Fuerte el aplauso para la banda de Muchito Magno. ¡Qué bello este escenario! Hoy se siente el acordeón que late como un corazón abierto y solidario. Este es mi pago, es Rosario, el que siempre hace el bien sin mirar a quién. Que Monchito se los diga, sus frazadas hoy nos abrigan y esta música también. Agoniza lenta la tarde al norte de Santa Fe, en mi nuevo coscojero voy cariño a San Javier. En busca de aquel querer sigo acortando distancia, pero me queman las ansias por llegar a San Javier. Amar y partir mi destino fue, pero siento que no te podría abandonar. Jamás nostalgias de amor me ha visto por ti, como enfermo estoy, vivo soñando siempre en regresar. Confiando a Santa Fe, doy conmigo hacia ti, será hermoso llegar para hacer ella feliz. Ante a Dios con mi cruz, una ofrenda te haré, y un paisaje de luz, serás tú San Javier. ¡Vamos Rosario, viejo nomás! ¡Vamos! Confiando a Santa Fe, hoy camino hacia ti Será hermoso llegar para ser ya feliz Ante Dios con mi cruz, una fiesta te haré Y un paisaje de luz, serás tu Santa Fe